Primero que no hay una idea de juego, no se sabe a qué juega. Cambian de posición a los jugadores, entonces ya le mandan un mensaje equivocado al jugador y el jugador termina por decir sí, no cumpliendo con la función básica. Marco Rojo con Chile jugó de marcador central. Él juega de lateral en Inglaterra, más allá que los últimos partidos, es verdad que jugó como central. Pero ¿por qué lo llevas a un puesto donde no juega? ¿Por qué lo traes a Dybala lesionado si sabe que no va a jugar? ¿Por qué lo traes a, volvemos a la Messi que jugó dos partidos en 11 meses? ¿Por qué repetir lo mismo? ¿Por qué Macherano que juega en el Barcelona de Libro hace 5 años, acá lo trae a jugar de volante central? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? Si tenés otros jugadores para convocar. Se habla de que Messi es el que maneja el equipo y convoca a sus amigos. ¿Esto puede ser? Sí, puede ser. Digamos que llame a los jugadores que tienen afinidad con él, por eso no va a venir nunca Icardi. Y Tebe tampoco, ¿no? En un tiempo se dijo que estaba distanciado. Pero lo que pasa es que con lo de Tebe, la mentira de que no, en el fútbol chino pierde prestigio, pierde nivel. Pero sí viene la Messi. El mejor jugador hoy que tiene Brasil. Brasil hizo recambio. Brasil se comió 7 en el Mundial. Cambiaron al técnico, vino Tite, cambió todo. Sacó los que andaban mal, armó un nuevo equipo. Y hoy Brasil ya está clasificado para el Mundial. Se sacó de encima el gran peso histórico que era ganar los Juegos Olímpicos de local. Es decir, hubo el recambio que uno quiere que haya en Argentina, hubo en Brasil. Y Paulinho, que fue el mejor jugador en Uruguay, que hizo 3 goles, viene del fútbol en China. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo hacemos para que la selección vuelva a ser popular? Hoy la gente está emputecida con la selección argentina. Tiene que haber cambios. Tiene que haber cambios. Basta de Higuaín, basta de Agüero. Bueno. ¿Ahora ya? Sí. El fútbol es presente, Guillo. El fútbol es presente. Si vos tenés un jugador como Papu Gómez, que la descoce domingo a domingo en Italia, como Icardi. Bueno, lo de Icardi no pasa por lo futbolístico, pasa por una cuestión de códigos que tienen los jugadores con lo que él hizo extra futbolísticamente. Y de alguna manera lo tacharon y no creo que venga nunca. No va a haber un técnico que lo va a llamar metiéndose en contra de todos los jugadores. Ahora, Pachi, ¿te pareció justa la sanción a Messi? Porque también se ha hablado mucho al respecto. Es justa la sanción, pero no la cantidad de partidos. Es exageradísimo. Lo que pasa es que es Messi. Es lo que decía Guillo. Cuatro veces es mucho. Sí, lo van a bajar porque esta comisión directiva que asume hoy va a hacer todo lo posible. Yo creo que lo van a bajar por lo menos un partido. Messi insulta y eso es causa de una sanción. Así lo sancionaron a Valdivia de Chile. Así lo sancionaron a Neymar también. El tema es que fue de oficio. Acá los árbitros y el Iña no dijo nada. La Riondo, que era el...